Este día lunes convocamos al Consejo Electivo y bueno, se decidió por mayoría que para el día 19 de marzo concluyamos con una gran marcha de las economías regionales, de la pampa húmeda, al Ministerio de Agricultura de la Nación. Esa marcha está basada que la Federación Agraria viene siguiendo un plan de lucha de asamblea, tractorazo, reclamando al gobierno por reivindicaciones de nuestras banderas y bueno, creemos que todavía, si bien se ha gestionado y el gobierno ha cedido en algunas cosas, creo que son en las pequeñas cosas y nos faltan hablar de las grandes cosas por las cuales hoy está peleando la Federación Agraria, que es la segmentación de las retenciones, las economías regionales, el impuesto a la ganancia. Bueno, creo que quedan los temas más pesados, digamos, por lo cual los productores desaparecen y no pueden salir a flote. Hablando de los productores pequeños y medianos, hay mucha preocupación en el centro norte de la provincia, bueno, y en otras provincias como Córdoba, por el tema de las inundaciones, ¿han tenido muchas consultas al respecto? Muchísimas, nosotros estamos sacando un comunicado de prensa en este momento, donde damos un panorama de cómo está la situación de las inundaciones en cada lugar del país, digo, en el norte de Santa Fe, Córdoba, estamos sacando en minutos más un comunicado, dando un informe completo e inmediatamente estamos pidiendo audiencia a los gobernadores de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, para que declaren con urgencia la emergencia agropecuaria, y bueno, a nivel nacional vamos a gestionar para que eso sea homologado inmediatamente y para que la ayuda llegue lo más rápido posible, pero sí, las consultas son inmensas, tenemos gran preocupación en esos productores, y bueno, y que las soluciones que se han venido pidiendo a los gobiernos provinciales, Córdoba, Santa Fe, con mucha voluntad, pero creo que tenemos que sacar una emergencia económica y tiene que actuar el gobierno nacional en ayudar a estos productores, que la verdad es gravísima la situación.